Oh Espíritu Santo y Fuego, hermoso Santo Espíritu de Dios, te invitamos en esta mañana Gracias hermosura, gracias sublime, precioso, consolador Gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Padre por habernos regalado tu Santo Espíritu Gracias Señor Jesucristo, porque tu Santo Espíritu hoy está con nosotros Oh cuánto amo yo tu ley, Padre Celestial Todo el día es ella mi meditación, dice tu palabra en el Salmo 119, versículo 97 Cuánto amo yo tu ley, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos Porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido Porque tus testimonios son mi delicia No me apartes de tu juicio Dios Padre, por favor Porque tú me enseñaste, tú me enseñaste tu palabra Y hoy vamos a escuchar tu palabra Cuán dulce son a mi paladar tus palabras Oh Señor sí, oh Padre hermoso, cuán dulce son a mi paladar tus palabras Más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia Por tanto, te honro en esta mañana, te alabo en esta mañana Padre bueno Te alabo Señor Jesucristo, te alabo Santo Espíritu de Dios Padre lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Guardaré tu palabra, bendeciré tu palabra, seré hacedor de tu palabra Oh gran yo soy, eres hermoso, guardaré tus mandamientos Padre, haz que tu rostro resplandezca hoy sobre nosotros Haz que tu rostro, tu palabra resplandezca hoy sobre nosotros Espíritu Santo y Juego, ayúdanos a ser obedientes a la palabra de Dios Eres grande y poderoso Padre Oh gran yo soy, tu palabra es hermosa Tu palabra es lámpara a mis pies Gracias por tu palabra en esta mañana Bendito eres, santo eres Gracias Señor por perdonar nuestras miserias en esta mañana Gracias por limpiar nuestra mente en esta mañana Gracias Señor porque tú te acuerdas también del perdido De los que sufren Gracias Señor y oramos como siempre por esa alma perdida Para que tu palabra también las alcance Bendito eres en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret Amén y Amén Hermano en Cristo, buenos días, ¿cómo están? Yo feliz hoy, muy feliz y vamos a escuchar palabra de vida eterna Palabra del todopoderoso Dios Palabra que va a edificar su alma, su espíritu y va a limpiar su mente Para que tengamos la bendición de Dios Padre Sabe que hermoso es el Espíritu Santo Yo siempre lo he dicho, la clave de la vida cristiana es el Espíritu Santo de Dios Es el maravilloso Espíritu Santo de Dios, por eso tenemos más amistad con Él Para que Él te hable a tu Espíritu Para que el Espíritu Santo de Dios que es uno, te hable a tu Espíritu Y hoy va a hablar a nuestro Espíritu Porque eso es lo que dice en el libro de Romanos y con la autoridad del Padre Del Hijo, el maravilloso Espíritu Santo de Dios Leemos Romanos capítulo 16 Romanos 8 capítulo 16 dice la palabra de Dios El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Que belleza El Espíritu Santo da testimonio a tu Espíritu que somos hijos de Dios Que palabra, el Espíritu da testimonio a donde, a tu Espíritu La pregunta es, por qué no al corazón Si se cree que nuestro corazón es templo del Espíritu Santo Por qué no al corazón de acuerdo a esta palabra Sabe por qué, porque aquí en este corazón hay parte que está llena de la verdad Y hay parte que está dominada por el Espíritu Santo Pero también hay parte que está impregnada del pecado Y esa parte que está impregnada del pecado Niega las cosas espirituales de acuerdo a esta palabra Niega las cosas espirituales Y es por eso que el Espíritu Santo habla a nuestro Espíritu hermano Esta palabra Si, el Espíritu Santo hoy nos dice Que el Dios todopoderoso Que el amo del cielo y de la tierra Que ese Dios Que es su creador El cual tiene en sus manos la vida, la muerte La bendición, la maldición Ese Dios que es creador de todo Y que todo existe por Él El Espíritu Santo dice que somos hijos de ese Dios tan maravilloso Eso no alegra su corazón en esta mañana Por eso mi corazón estaba tan alegre Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu Y tal vez usted se puede preguntar Bueno, será que el Espíritu Santo me tiene que hablar ahí al oído Será que yo tengo que escuchar su voz No necesariamente Porque te habla audible a tu corazón Y entonces usted se preguntará Bueno, ¿cómo sé que Él habla audible a mi corazón? ¿Sabe por qué? Porque eso se manifiesta en una paz interior hermosa Eso se manifiesta en un gran gozo Eso se manifiesta en que usted tiene armonía espiritual Eso se manifiesta en una seguridad Y no es que vamos a vivir una burbuja No, Señor Porque el Señor Jesucristo es muy claro El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio En los Evangelios No se turbe vuestro corazón No tengan miedo En el mundo tendréis aflición Pero confiad, nos dice Él Confiad porque yo he vencido al mundo Entonces, ¿qué nos falta? Confiar más en el Señor Confiar más en el Señor Y en la medida que estamos confiados Entonces vamos a experimentar Esa hermosa realidad Esa paz interior En medio de la prueba y del proceso Hermano en Cristo Pero, ¿qué nos impide? Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo hable Audible a nuestro corazón Y nos diga Eres Hijo de Dios Que nos impide Porque no escuchamos Cuando nos habla el corazón O quizás al oído Porque Él habla audible al oído Sabe que nos impide Los malos pensamientos Sigue hermano en Cristo Esos pensamientos sucios Que se albergan En nuestra mente Los pensamientos Nos impiden Los malos pensamientos Nos impiden escuchar La voz del Espíritu Santo Los malos pensamientos Nos impiden Escuchar la voz de Cristo Los malos pensamientos Nos impiden Ser guiados Por el Espíritu Santo Los malos pensamientos Nos impiden Tener esa seguridad En esta tierra De que somos hijos de Dios Si Señor Los malos pensamientos Hermano Son esos malos pensamientos Los que nos impiden Escuchar la voz Y dirección Del maravilloso Espíritu Santo La palabra ya dice El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijo de Dios Son esos malos pensamientos Y esos malos pensamientos Sabe que Tienen niveles Si Señor De acuerdo a esta palabra Los pensamientos carnalos Tienen niveles Es decir De acuerdo a tu fe Los pensamientos carnales Sucios Van a ser más graves O más suaves De acuerdo Al nivel que tengas De comunión Con el Espíritu Santo Así van a ser Nuestros pensamientos Carnales Es decir Esos pensamientos Sucios Por eso hay que Derribarlos En esta mañana Por eso hay que Identificarlos En esta mañana Y renunciar a ellos En el nombre poderoso De Jesucristo En Nazaret Por eso hermanos Saquemos de acá De nuestra mente Esos pensamientos Que obstaculizan Nuestra vida cristiana Que bloquean Que bloquean La voz Y dirección Del Espíritu Santo De Dios Hermano No hay cosa más hermosa Que caminar En esta tierra Sabiendo que somos Guiados Por el Espíritu Santo De Dios Tener pensamientos Sucios Inmundos En nuestra mente Oígalo bien Es lo mismo Que abrirle Las puertas A un ladrón Es decir Al diablo Y Satanás Y cuando ellos Entran Ah Entonces ya no Escuchamos la voz Del Espíritu Santo Sino la voz De Satanás Que finalmente Quiere Apartarnos De Dios Que finalmente No quiere Que nos convirtamos En hombre De espíritu Perfecto Que a él No le interesa Que tengamos Una fe firme Porque a él Lo que interesa Es llevarnos Al camino De la destrucción Al camino Del pecado Y finalmente A las eternas Llamas del infierno Hermano Por eso Tenemos que derribarlos En el nombre Poderoso De Jesucristo En Nazaret Cuando llegue Aquí un pensamiento Inmediatamente Derribarlos Identificarlos Con el poder De la sangre De Cristo ¿Sabe quién Coloca estos Pensamientos Carnales En nuestra mente ¿Sabe quién Los provoca? Satanás ¿Sabe usted Quién es Satanás? Hay que saber Quién es Nuestro Peor enemigo Satanás Es el corazón Y el poder De Lucifer Y Lucifer Es ese ángel Caído Ese ángel Que Dios Cortó Ese ángel Que lo alababa Tanto Que lo amaba Pero que finalmente Traicionó a Dios Y se rebeló Contra Dios En el cielo Isaías En el libro Isaías Nos explica Dios Padre Como él lo cortó Y Satanás Es el corazón ¿Sabe? Satanás Es el corazón De él Es como el poder De las tinieblas Satanás Es como Como una Neblina oscura Que busca Atacar la mente Es como Como una energía Que anda Por la tierra Es como Él busca Una antenita Donde Depositar Su mala energía Y él Ataca De acuerdo Oígalo bien A los rasgos De maldad De tinieblas Que tenga el ser humano Si una persona Es mentirosa Pues él va a estar ahí Rodeándolo A ver Como manda Espíritu de engaño Espíritu de mentira Por eso Tenemos que lavarnos Con la sangre Del cordero Involado Por eso El Señor Jesucristo Nos dice Derribando Todo pensamiento Y volviéndolo Cautivo A la obediencia De Cristo Es el Espíritu Santo de Dios El que nos va A ayudar Con esa debilidad Pero como Entran pensamientos Carnales Sucios A nuestra mente Hermano Por el ojo Cuando vemos Tanta basura Tanta novela Tanta película Cuando vemos Lo que no Deberíamos ver En esa medida Como se van Esos pensamientos Sucios Para escuchar La voz de Dios Para escuchar Que Dios Que es lo que Dios Quiere para nosotros En la medida Que leemos La palabra de Dios En la medida Que escuchamos Música cristiana Que sacamos tiempo Para Dios Pero si usted Antes de acostarse Se ve una película Donde hay ponografía Donde hay celos Envidias Traición Venganza Pues lógico Que tu mente Va a estar ocupada Y vas a soñar Con esas cosas Inmundas Y todo eso Quien lo provoca Satanás Que es el corazón El poder De las tinieblas El no duerme El está buscando Es como una onda Radial Buscando una antenita A ver donde se conecta Es hora de limpiar Nuestra mente Purificar nuestra mente Con la sangre Del Señor Jesucristo Llega un pensamiento Padre en el nombre De Cristo Jesús Por el poder De la palabra Por el poder De la sangre De Cristo Por el poder Del fuego Del Espíritu Santo Me libero Cuando lleguen Pensamientos De celos De envidias De codicia Fuera En el nombre De Señor Jesucristo Y en la medida Que te aferres Al Espíritu Santo De Dios Y entonces Llevamos vidas Muy garantizadas Muy bendecidas Porque Dios Padre Óigalo bien Dios Padre Se conecta Con nosotros Es a través De nuestra mente Por eso Satanás la ataca Porque tenemos Que tener Una mente Tranquila Serena Y limpia Y entonces Nos conectamos Con nuestro Padre Celestial Y el Espíritu Santo Nos dice Eres hija Del Dios Todopoderoso Wow Dios Gracias por tu palabra Tan hermosa En esta mañana Hoy hemos aprendido Que es el Espíritu Santo De Dios Quien da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos Tuyos Y si hijos También herederos Oh Señor Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Claro está Padre Dice tu palabra Así es que padecemos Juntamente con Cristo Para que juntamente Con Él Seamos glorificados Gracias Señor En esta mañana Ruego Padre Por el que se conecta Con el Espíritu Santo Para que sea libre Dios De ese pensamiento De ese pensamiento Que te aleja Aleja la dirección Del Espíritu Santo La voz del Espíritu Santo Pare Libertalo Gran yo soy Por el poder De tu palabra Que tenga una mente Limpia Tranquila Y serena Para que escuche Tu voz Y entienda Las bendiciones Que usted tiene Para Él Pare Levántalo Espiritualmente Guárdalo Padre Y levántalo Físicamente Te ruego Que concedas El anhelo Y el deseo De su corazón Oh Padre En esta mañana Una vez más Como siempre Rogamos al Señor Jesucristo Que escriba Nuestros nombres En el libro De la vida Y que nos regale Siempre su Santo Espíritu Que nunca borre Nuestros nombres Del libro De la vida Rogamos por las almas Rogamos por el alma Que va a partir hoy Dios Que va a subir A la eternidad Rogamos para que tenga Parte con Cristo Pedimos perdón Padre Por esa alma Que se está Debatiendo entre la vida Y la muerte En esos hospitales Como siempre Rogamos Por las almas Señor Para que usted Su misericordia Alcance Al que deba alcanzar Porque usted dice Su palabra Tendré misericordia Del que quiera Tener misericordia Y me compadezco Del que quiera Compadecerme La voluntad es tuya Usted es el Dios Soberano Estamos en sus manos Padre Y rogamos Que nos tengas En cuenta Y que tu misericordia Nos alcance Esperamos en tu misericordia Dios todopoderoso En el nombre poderoso Nombre que sobre todo Nombre En el nombre De Cristo Jesús Y en el amor De tu santo espíritu Amén Y amén